hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca tal como me comprometí vamos a hacer una revisión somera o superficial de este producto dado que no lo he usado mucho pero puedo decir con propiedad que son productos que duran bastante tengo otros productos de la misma marca incluso más antiguos que tienen tan activos que tienen un logo distinto no son imitación si se fijan los logos no son iguales pero como ven está como nuevo y lo han trayendo por los carreros para todos lados especialmente los viajes de pesca que hago porque aquí tengo un kit edc permite manejarme en algunas situaciones si quieren que haga un review de este equipo me lo hacen saber el tema está que este equipo lo compré como les mencioné en el unboxing para almacenar todo mi kit de iluminación con iluminación me refiero a cargadores de piras 18650 pilas bancos de batería y similares que ando trayendo porque ando con linterna y ando con ese tipo de cosas y una manera de organizarlos es utilizar estos estuches voy a hacer un link en la descripción del vídeo porque en la página web de maxpedition hay distintos tipos de estuche el que ven aquí tal como dice en la descripción del vídeo es el fati este es el edc la diferencia que el edc es un poquito más chico y no tiene tanto ancho en la espalda por lo tanto no caben tantas cosas adentro a pesar de que esté llenado con otras cosas lo otro interesante estos productos es la construcción están hechos con cordura mil que es un material especial en sentido que es muy resistente está hecho con cierres y caca que son cierres de muy buena calidad todos los cargadores tienen paracord 550 en este caso sin las fibras del centro pero paracord 550 en este caso lo mismo casi todos los productos de este tipo de modelo es así hay una versión de maxpedition que utiliza materiales más modernos pero a mí no me llama mucho la atención lo interesante de estos productos es que soportan el sistema molé del sistema molé les voy a explicar cómo opera ahora porque me había comprometido con ustedes en el vídeo del unboxing ok tengo acá una mochila maxpedition igual da lo mismo la mochila lo importante que la marca o el modelo lo importante es que sea molé compatible como ven aquí tienen estas huinchas estas huinchas son de una pulgada separadas por una pulgada sin nada y así sucede solamente pueden estar llenas de huinchas la idea es que a través de estas de acá y las de los otros componentes que queremos poner en el sector hay que ir tejiendo estos conectores entre uno y otro como pueden ver lo voy a poner acá al lado en este caso tengo que introducir esto aquí después en esta del medio después en esta y terminar sellándola en este caso el ideal es colocar una a cada lado lo voy a hacer con uno solo para que se haga una idea y este strap en particular hay de distintas marcas modelos hay algunas que son plásticos que son mucho más cómodos si les interesa lo pueden buscar por tactile entonces la parte más gruesa o más rígida este sector de aquí como ven tiene doble huincha versus este sector que tiene solo una entonces ésta se pasa por aquí abajo después esta de aquí se pasa entre medio de ésta y finalmente cuando sale se pasa por acá abajo para terminar cerrándola con ésta y ésta la paso por detrás de todas las que van aquí esto no se va a notar mucho en cámara porque tengo que hacerlo en esta posición ahí se alcanza a ver lo saqué por debajo de todos estos de acá y lo engancho con éste asegurándome que en este caso particular la lengüeta lo podemos poner en otro esta lengüeta al pasar esta parte más delgada por el broche tengo que procurar que pase completo para que la lengüeta evite que se salga y con eso queda terminado y no se salga ese es el sistema molé y todo lo que tenga molé se puede conectar todo con todo utilizando estas huinchas o productos celulares para hacerlo y como vieron esto se utiliza para aquel asunto si éste tiene y éste tiene se puede hacer lo mismo por ejemplo este también tiene y aquí me quiero detener aprovechando que les digo éste también tiene éste lo compré en china es muy similar al maxpedition pero bastante más chico y caben muchas menos cosas me había comprado dos y andaba al final con dos estuches como son chiquititos para mantener lo que tengo acá y finalmente como me llegó una oferta porque estoy suscrito a los correos de maxpedition me decidí y finalmente lo compré el otro estuche era verde no se los puedo mostrar porque vendí una linterna y la vendí con el estuche pero era igual de color verde notar si que en el caso de los estuche chinos a pesar de que el material es tipo cordura no es cordura original la fabrica alguien más en china y aquí se puede notar porque en la parte de atrás tiene como una goma o algo que en este caso no se nota tan de mala calidad no sé si se puede apreciar bien pero el resto de las cosas son similares ahora si quieren ahorrar dinero no veo por qué no comprar algo chino estos estuches que tengo acá me han durado dos tres años y me siguen durando bien el cierre no ha fallado pero vuelvo a repetir este equipo lo compré porque estaba en oferta muy bien ya que lo abrí les puedo mostrar el interior antes de ir al interior mostrar lo que tengo afuera rápidamente un patch aquí donde puedo colocar patch se pueden comprar se pueden comprar con logotipo de primeros auxilios uno puede customizar esto como uno quiera aquí tiene un bolsillo adelante con malla ahí ven la malla y debajo de esto hay un velcro que permite que se mantengan las cosas que coloco ahí seguras como les mencionaba tiene un cierre IKK me gusta que tenga dos cierres es más fácil cerrarlo y abrirlo con tirantes de paracur 550 por atrás tiene molés y un lugar donde afirmarlo que es este dupe de acá y esta huincha es bastante gruesa todas las costuras en los lugares más importantes son reforzadas e incluso las de aquí tienen además de por el perímetro están reforzadas en cruz ahora si veamos el interior les mencionaba en lo del cierre IKK bastante bueno aquí que tenemos por el lado de la tapa por decirlo de alguna manera tenemos un lugar donde podemos guardar llaves o algún elemento que no queremos que se pierda otro pequeño loop ahí la marca aquí un estuche que llega hasta el final y esto que ven acá son huinchas elasticadas para colocar vamos a hacer un ejemplo por ejemplo este estuche de pilas cae bien ahí puedo guardar cuchillos desatornilladores y en este caso más pequeño pueden ser lápices o algo más pequeño porque con suerte cabe un dedo al otro lado aquí son cosas interesantes por ejemplo aquí tengo un cargador y en esta parte de acá tiene también una huincha elasticada para colocar las cosas que queramos colocar cae perfectamente aquí una linterna porque es bastante grueso y en este caso puse mi cargador ahí este cargador a todas estas cosas voy a dejar el link en la descripción del video por si se están preguntando un cargador TrueNight si le hice un video voy a dejar un link en la descripción del video donde lo hice y es un cargador que permite cargar distintos tipos de baterías hasta baterías 18650 o un poquito más perdón hasta baterías 26650 que son bastante gordas pero el largo 650 es el largo máximo que está definido por esto y puede cargar pilas RCR123 etcétera la otra ventaja de este cargador rápidamente es que cargo por aquí desde cualquier cargador USB el que tengan en el auto en la pared de la casa el computador y la otra ventaja si coloco una pila aquí en este cargador y coloco un cable USB aquí me sirve como banco de batería que en el fondo es muy similar al banco de batería que tengo acá si esto también tiene video voy a dejar un link en la descripción del video y como pueden ver aquí además del cargador en este lado de acá que es donde está la profundidad del estuche porque esta tapa no le da la profundidad sino que la profundidad está en este lado tenemos huinchas elasticadas más gruesas donde puedo colocar por ejemplo una caja con pilas AA recargables estas cajas las venden solas también voy a dejar un link en la descripción del video las baterías lo mismo incluso les voy a dejar un link en la descripción del video unas baterías de Amazon que son las venden en Amazon no son Amazon pero son muy buenas muy buenas y vienen con las cajas incluso uno puede comprar un kit de 16 baterías AA y si es que tienen algún amigo o alguien que también quiere baterías pueden pagarlo a media llega rápido y como ven tiene una huincha grande abajo y sobre ella huinchas más pequeñas al igual que en este sector y aquí donde almaceno las baterías confiando trayendo 18650 además de baterías AAA y AA además de un lector de tarjetas SD para finalizar en este sector además aquí atrás hay un cierre en donde guardo los cables para que no se me pierdan y este cable es súper útil porque sirve tanto para utilizar este cargador para cargar una batería como para utilizar el cargador como fuente de batería externa todavía no termino de cargar todas las cosas no quise ponerlo como lo uso finalmente va a depender de cada uno pero así se hacen una idea de las cosas que pueden almacenar en el Maxpedition FATI excelente producto la marca Maxpedition me ha dado muy buenos resultados hasta el momento no he tenido ninguna falla y al igual que este tengo este si quieren ver un video de lo que tengo y que hago una descripción de lo que está aquí adentro esto lo debo tener unos 4 o 5 años tengo una mochila y tengo un par de sling y otras cosas salvo un banano que me robaron el más antiguo el producto más antiguo Maxpedition lo debo tener unos 6 años eso era recordarles que voy a dejar el link a todas estas cosas en la descripción del video ahí abajo si tienen cualquier consulta duda pregunta la pueden hacer aquí en la sección de comentarios invitarlos a participar a comentar si es que quieren que haga nuevamente un video de esto o de alguna otra cosa siempre y cuando tenga los artículos que me están pidiendo hago el video he hecho videos de cómo afilar el cuchillo cosas que ustedes solicitan esa es la idea de este canal que vaya creciendo junto con ustedes y que sea de utilidad para ustedes porque a mí me gusta hacer estos videos porque no solamente les muestro lo que yo sé sino que con los comentarios que me hacen o a veces me contactan directamente aprendo también eso era entonces si les gustó este video denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!